...de último momento confirmada desde Paraguay, falleció el ex presidente de la Colmebol, Nicolás Leóz, a los 91 años, el controvertido ex presidente de la Confederación Subamericana de Fútbol, esto lo confirmó su abogado, el doctor Ricardo Preda, falleció esta noche, él mismo se encontraba en los últimos tiempos de vida en su residencia, convaleciente en un hospital, recordemos que él, por el famoso FIFA Gate, tenía que presentarse ante la justicia de Estados Unidos, pero tenía un pedido hecho ante la justicia precisamente por motivos de salud, habría sufrido un infarto tras varias complicaciones de salud, él venía realmente muy golpeado por la salud desde hace tiempo, tenía 91 años, falleció esta noche entonces en Asunción, Nicolás Leóz. Hacemos una pausa. Ya seguimos.